Y se está llevando adelante en la provincia de Jujuy el Parlamento del Norte Grande, donde legisladores de las diferentes provincias que integran justamente la región del Norte Grande están sesionando, tratando diversos temas. Lo voy a saludar al senador provincial de la provincia de Corrientes, Martín Barrio Nuevo, contador, muy buenos días, de Norte Grande Federal, los saludamos, ¿cómo le va? Hola, buenos días, ¿cómo están? Un gusto saludarlos. Gracias por su tiempo. Bueno, lo vemos allí con un paisaje de fondo excepcional, ¿no? En la provincia de Jujuy, una jornada de intenso trabajo seguramente. La verdad que tenemos un hermoso país, también hay mucho para aprovechar también desde los turísticos, ¿no? Y hemos hablado mucho también de estas cosas en esta reunión del Norte Grande. Bueno, uno de los temas sin duda que preocupa y que vienen impulsando desde esta región es la denominada tarifa diferencial de energía, ¿no? Uno de los grandes reclamos históricos que tiene el Norte. Muy bien, ya vamos a retomar contacto con el senador provincial, Martín Barrio Nuevo. Senador, no sé si alcanza a escucharme. Sí, te escucho. Me preguntabas por la tarifa de Anasnet. Exactamente, exactamente. Hemos traído una propuesta inicialmente de los legisladores que vinimos de corriente, pero con los primeros que hablamos con los legisladores del Chaco, también por nuestra proximidad y nuestro nexo habitual, de plantear una tarifa en el marco del Parlamento del Norte Grande. Lo hemos tratado ayer en comisión y hoy se va a aprobar en el plenario y solicitar al Poder Ejecutivo Nacional una tarifa diferenciada para el Norte Grande, fundamentalmente durante el verano, de manera que el subsidio no sea solo a los 600 kW, sino que llegue hasta los 650 kW mensuales. Nos parece que es un avance importante y significativo. Tenemos acordado hacia adentro, contemplar hacia adentro, las diferencias que tenemos. Y en estos corrientes tienen, no solo corrientes, en otras regiones también, pero corrientes tienen la situación natural y es por eso que hemos pedido además una compensación en términos de subsidio de la energía eléctrica para las zonas electrodependientes de la región, de manera que también tengamos un subsidio diferenciado durante el invierno en los lugares en donde somos electrodependientes. Claro, claro. Ahora, senador, ¿qué tan cerca está de lograr esto? Digo, porque se viene hablando desde hace tiempo, hay pedidos, hay reclamos, pero parece como no haber una reacción por parte del gobierno nacional. Bueno, la verdad es que nosotros escuchábamos, mientras tratábamos el tema aquí en el Norte Grande, escuchábamos el compromiso que asumió ayer el presidente de la nación en el Chaco con el gobernador de la provincia de Chaco, Capitanich, respecto de la posibilidad de efectivamente implementar un esquema de subsidio a la energía eléctrica diferenciado para el ministro de Alnoa. Eso, ayer además, hoy tuvimos la presencia en la apertura del Parlamento, del jefe de gabinete de ministros, Manzur, que también vino a plantear que estas cosas están en la agenda, ¿no? También es cierto que este cambio introducido, hasta ahora veníamos hablando solo de la segmentación por ingresos y no veníamos hablando del tema consumo. Este cambio fue introducido en la conferencia de presentación del ministro de Economía, Sergio Massa. En esa conferencia misma, ya el propio Sergio Massa explicitaba de que se iban a tener en cuenta las cuestiones estacionales y regionales, con lo cual nosotros tenemos la plena confianza de que esto va a ser atendido por el gobierno nacional. Más allá de esto, en un parlamento en donde estamos de 10 provincias del Norte Grande y donde ya estamos de los distintos signos políticos de la legislación parlamentaria, que todos nos pongamos de acuerdo para hacer este requerimiento nos parece un tema muy importante, ¿no? Sin dudas, sin dudas. La verdad que es algo que unifica, ¿no?, a las 10 provincias que integran este Norte Grande. ¿Cómo sigue la agenda, senador, a partir de ahora allí en Jujuy? Bueno, ayer hicimos el trabajo en comisiones, hoy estamos aprobando todos los despachos que salieron ayer. Es el primer parlamento del Norte Grande. Desde el NOA tenían ya un parlamento previo que tenía más funcionamiento y ellos vienen con más training. Bueno, nosotros somos los invitados nuevos y es por eso que se conforma el Norte Grande. Pero bueno, con mucha participación también del NEA, ¿no? Y, bueno, de la aleación chaqueña también especialmente. Pero fundamentalmente de todos los parlamentarios del NEA de poner en común algo que nos parece a todos totalmente central, que tiene que ver con que el federalismo lo debemos trabajar en conjunto, más allá de las posiciones políticas. Si queremos un país federal, sin dudas hay una deuda histórica para con el Norte Grande argentino. Y en ese sentido, la presencia del jefe de gabinete hoy en la apertura, su pertenencia al Norte Grande, recordemos que es el gobernador de Tucumán en uso de licencia. Y la verdad es que la participación de todos los vicegobernadores y presidentes de cámaras nos hacen tener una mirada positiva en este sentido. Dejando de lado las diferencias, generando consensos. Por supuesto, las diferencias existen y van a ser políticos en muchas cosas, pero hay muchas cosas en las que tenemos que ponernos de acuerdo como región para efectivamente pasar a ser esa región que nos merecemos ser, ¿no? Recién me hablaba del paisaje y te hablaba del turismo, pero tenemos el lío, tenemos también la posibilidad de explotar otro tipo de energía de renovación primaria, pero con la industrialización de esa producción primaria. Bueno, es mucho lo que debemos hacer. El Chaco se presentaba en las obras iniciales del segundo puente Chaco Corrientes, circularnos como regiones clave, la Mesopotamia siempre estuvo, fue el río Paraná, en muchos puntos nos divide y no nos une. Bueno, vamos a tener un nuevo punto de unión. Este tipo de cosas como el corredor bioceánico, como la apertura de un paso bioceánico hacia Chile, con la mirada puesta en la generación productiva, pero fundamentalmente en el comercio, hacia donde hoy mira el comercio global, que es hacia el Pacífico. Eso son las cosas en las que tenemos que ponernos de acuerdo y la verdad que veo con muy promedio que va a haber una reunión en Corrientes en los primeros días de septiembre de los vicegobernadores y va a haber una segunda reunión en Catamarca sobre fines de septiembre. Muy bien. Senador, muchísimas gracias por su tiempo. Buen regreso a Corrientes. Por favor, ha sido un gusto. Muchas gracias. Hasta luego. Al senador Martín Barrio Nuevo, senador provincial de la provincia de Corrientes, que está participando de este Parlamento del Norte Grande. Son legisladores de diferentes provincias, de las 10 provincias que integran justamente esta región, que están hoy sesionando allí en la provincia de Jujuy. Continuamos con Informativo Federal.